Minecraft, pero cuanto más grande nos hagamos, más dinero conseguimos Podremos crecer comiendo literalmente todo lo que existe en Minecraft Pero en dinero podremos comprar superobjetos que podré usar para derrotar a los compas Y vamos a ver quien consigue ser el más grande de todo Minecraft Yo voy a comer a esta vaca Es mi vaca Para, 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 para ¡Se lo ha robado, es una rata! ¡Iba a crecer! Mira, 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 mira Me sacó un pixel, pringao ¡Soy el más grande del mar! ¡Vas a comer! Que rata, más robo la carne de masa ¡Vas a comer tú! A ver lo importante es que cuando comamos un poquito podremos ir a la cocina para conseguir objetos y crecer mucho ahi esta ah que si hay una tienda y ahora creciendo hasta luego estamos en la tienda somos pequeñitos pero si estaba yo altisimo no es que seamos pequeñitos es que la tienda es muy grande y para llegar a los objetos que estan mas arriba tenemos que crecer ahora has visto esa armadura de ahi es gigante si parece que es el corazón o el corazón gigante o la cabeza de dragón y esa rosa que encima valen dolares claro pues es que el tamaño lo podemos convertir en dinero entonces nos quitamos un poco de tamaño y compro el tenedor lo tengo pero cuantos tenedores has comprado tengo 8 que no bueno pero ya sabeis como funciona el tamaño es dinero y consiguiendo mas tamaño podremos comprar objetos que nos den mas tamaño y asi todo el rato vamos a ver voy a probar para que me sirve el tenedor por ejemplo con esta vaca no la vas a pinchar me la he pinzao en el tenedor y ahora me puedo comer la vaca directamente y crezco bueno pero no has crecido nada pringao tengo que comer aun mas vacas esta me la como yo doble tenedor no 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 yo por ejemplo me como esta vaca yo no crezco mucho mas a ver solo tengo 27 de tamaño pero si me como esta vaca cuanto me da creo que dan 12 no y ahora me como este coño yo no se pero me siento alto eh voy creciendo voy creciendo el doble tenedor pero que te has comido colo es un montón eres una rato que te como eh que te como que me quedo ridículo querido es que me quitó mucho daño esta mamadisimo esta mamadisimo pero como que me es crecido tan rapido vale me tengo que poder en serio polla por aqui me lo como hay otro polla es que me robais todos los animales por eso vais tan rapido que mal la vaca por aqui La vaca es lo que más, es que claro, Mike se ha comido todas las vacas ¿De dónde están las vacas? ¿Los tienes temenal? No, pero muy poco Muy poco, dices, ¿cómo que...? Lo he matado sin querer, no lo he pinchado No, deberíamos haberlo pinchado Aquí no hay nada más Quiero buscar a ver si hay algunas vacas ¡No hay vacas! Víctor, veo que tú tienes una vaca en la mano ¡Qué reto! ¡Tienen vacas! ¡Esa es mi merienda, Víctor! ¡Es mi merienda! ¡Es mi merienda! ¡Okey! ¡No me voy a comer! ¡Máis ha comido a Víctor! ¡Máis ha comido a Víctor! ¿Cómo puede ser? Puede ser, ¿cómo va a ser normal? ¡Me como estas vacas y me voy a la tienda! ¡Me como estas vacas y me voy a la tienda! ¡Me como estas vacas y me voy a la tienda! ¡Me puedo comer a Félix! ¡Vamos! ¡No, no, no me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me entiende, por favor! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Uno más de comida y voy a la tienda! ¡Tengo que llegar a pie! ¡Tengo que llegar a pie por el cintocito! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! cada vez que no, no vamos a meter esto no me sirve para nada ay si que me sirve donde estas Ocenix si que te voy a comer a ti horneado estoy muy fuerte si que esta fuerte si que esta fuerte no me escapoo no es hacer son 25 aquí no nos podemos pelear yo no puedo comprando resortero,vacia como que vacia,es para que sirve,no puedes Ah claro, está matado Mike Vale, voy a probarla, pero tenemos que probarla afuera Fuera está Mike ¿La probamos con Mike? Tú defiéndeme Tú primero ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Sí que va! ¡Le tiro! ¡Le tiro piedras! ¡Mike! ¡Puere! ¡Puere! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Que se ha comido el Mike! ¡No puede ser! ¡Pero que le voy a matar! ¡Que le sacas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere rata! Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Vamos a tener la pan! ¡Que me vea mi tamaño Pedro! ¡Que me veas! 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 ¡Os voy a matar con mi resaspera! ¡No! ¡No me veas un corazón! ¡No me veas! ¡No me veas! Vale, pero ¿sabes que me sirve? ¿Si le doy a una vaca? ¿Me da su comida? No, pero si le doy a la tierra... ¡Sí! ¡Es como si comiera con la resortera! ¡No tiene sentido esto! ¿Como vas a comer eso? Porque si te fijas tengo un bloque de piedra que tiene una boca muy grande y se esta comiendo la tierra por mi ¡Y voy a comprarlo también! ¡Corre! ¡Voy a comprarlo también! ¡Corre! ¡Voy a comprarlo! Lo mejor de todo son las vacas Voy a por las vacas, las vacas, las vacas ¡No puede ser! Se va haciendo cada vez más grande el Víctor ¡Deja el pan! ¡Deja el pan! ¡Me voy! ¡Mira! Estas ahí muy bien ¡Para matarte! ¡Me voy a quedar con tu tamaño, pringo! ¡Puña Víctor! ¡Te voy a dar com... ¡Es una rata! ¡Es una rata! ¿Sabes que? ¡No pasa nada! ¡Yo me voy a hacer grande comiendo toda la tierra que pueda! ¡Que arco! ¡Vamos! ¡Aumenta el tamaño! ¡Aumenta el tamaño! ¡Aumenta el tamaño! ¡Aumenta el tamaño! ¡Yo voy a la tienda, tenis! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto que hace? ¿Cómo comes la...? ¡Yo no se comer comete la china! ¡Le das click derecho y lanzas la piedra y come! ¡Estas pochetado! ¡Vamos! ¡Me como todo! ¡Me como todo! ¡Me como toda la tierra! ¿Te comes todo, todo, todo? ¡Yo creo que me puedo comer hasta la piedra, chaval! ¡Me como la piedra! ¡Me puedo comer la piedra! ¡Y creo que da más! ¡La piedra da más! ¡Vamos! ¡Me como toda la piedra! ¡Pues yo me voy a mirar entonces! ¡Voy a comerme todo! ¡Te vas a comer los diamantes! ¡A ver si puedes comerte unos diamantes! ¡Pues esto! ¡Y voy a ser lo más cheto del mundo! ¡Seguro que crezco más! ¡Yo tengo 250! ¡Me estoy chetando! ¡Pues tienes menos que yo pringado! ¡¿Que objeto es ese?! ¡La cuchara de sopa! ¡¿Tienes?! ¿Por qué tienes una cuchara? ¡Es el siguiente objeto?! ¡No! ¡Te puedes beber el agua! ¡Si! ¡Es el siguiente! ¡¿Que dices?! ¡El agua! ¡Ah! ¡¿Te puedes beber una sopa?! ¡¿Te puedes beber el agua del mar?! ¿Que dices?! ¡Yo también quiero la cuchara para beberme el agua del mar?! ¡Vamooooos! ¡Que se me hace súper rápido! ¡Dale! ¡Voy por la cuchara! ¿Dale está la cuchara? ¡A ver! ¿Dónde está? ¡Ahí arriba! ¡Es lo de ahí arriba! ¡Eso es un perorobot! ¡Vale 350, pero yo solo tengo 257! ¡Ah! ¡Está aquí pringado! ¡Me la compro! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Está ahí la cuchara! ¡Me la compro! Pero bueno da igual ahora voy a crecer mucho más Me lo puedo comer oye pero que no gastes el agua asqueroso Que no se gasta se regenera es agua infinita Vamooos Cuanto dinero tienes quiero comprarme el perro robot Oye me llegas a los hombros De hecho el perro robot son 350 Y ya tengo casi 1600 Y no voy a comprarlo Miro el pedazo portal que he hecho Casi me matas Casi me matas a la ya puedo subir Porque soy mas grande Y llego el perro robot Quita 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 Lo compro yo Me he vuelto un poquito mas pequeño Pero no mas que tu Mike Vamooos A ver que hace el perro robot Tiene la boca muy loca eh Creo que se va a poder a comer todos los bloques que pueda A ver lo que le... Si se lo come todo Se lo come todo Es como una mascota en Roblox Y me da todo Dios que chatada A ver a ver a ver Lo he hecho lo he hecho Ha desaparecido Se ha ido el agua Que se ha ido Tonto Me voy a comprar otro Me voy a comprar otro Me voy a comprar otro Porque el mio se ha roto Tengo que ponerlo en una montaña Porque asi se comen muchos mas bloques Hay que ponerlo en una cueva Para que se lleven todos los diamantes Oye Oye Se comen a la bedrock Ya se donde poner el a bedrock No creo no A ver donde lo coloco Para que se coma todos los bloques Aquí En esta montaña Va a atravesar toda esa montaña Cometelo todo Sii Ahora si que me sumo del tamaño No puedo pasar ni por ahí Estoy tumbado Estoy tumbado No para de crecer A ver A ver No me voy a morir Pero ahora soy Super grande Te puedo aplastar Que no me pises Mira yo tengo Uno por aquí Y dos por aquí Cuantos te has comprado Pero como vende a tu tamaño Que dices No pues eres mas grande que yo Que te vas a hacer mas grande que yo Vamos perritos Y tu Víctor sigues No me funciona papu Ya a ver ahora de que tamaño es el portal Ahora que es su enorme A ver como sale Mira el mio Mira mira Es mas grande Pero por que Mi portal es muy pequeñito Me meto por mi portal Y voy a para el siguiente Objeto que No se al corazón No me voy a comer Pero cual es el siguiente No estoy muy caro Una aspiradora ¿Para que quiere una aspiradora? ¿Para que quiere una aspiradora? ¿De que? De vacas ¿Sauronca aspira todos los bloques? Para aspiraros a vosotros Me la compro Uy Me he vuelto pequeñito Yo también quiero Yo también quiero Lo compro Lo compro Pero eres mas grande No eres tan pequeño como yo Me la va a comprar otro Uy ¿Para que quieres otro? ¿Como voy de yacir? Que pequeño Con el lobo me ha servido Me la aspiro frío Me la aspiro frío Me la aspiro A ver vamos a probar la aspiradora He dicho Víctor Me la aspiro a ti 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 ¡Hala! ¡Pero cuanto crezco! ¡Hala! ¡Pero que me la aspiro a ti Me esta robando los bloques! ¡No me la robes rata! ¡Dios! ¡Te estoy tratando! Me voy a mi super portal super cheto A comprar lo siguiente ¡Más! ¡Más! Tengo que aspirar mucho más ¡Siga aspirando! ¡Adiós pringados! ¡Me voy por mi super portal! ¡Pero si no acabes en ese portal! ¡Que si que ha cabido! ¡Si que ha cabido! ¡Homa! ¿Y que es lo que tengo que comprar ahora? Vale, y ahora Consigo Consigo 4.000 ¿Cuanto costaba el siguiente objeto? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! 35.000 ¿No? ¡Vale ya tengo 5.000! ¡Yo ahora! ¡Voy a la tienda! ¡Eh! ¿Cuál es el siguiente objeto? ¿Dónde está? ¡Esto vale 35.000 dólares! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Esto es pero ahora estaba aquí! ¡El corazón son 7.000! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ay! ¡La armadura! ¡La armadura vale 2.500! ¡Ah! ¡Pues tu cara de la armadura! ¡Ya he visto un objeto mucho mejor! ¡Ahí está! Tiro el cuero y me lo llevo! ¡Es una inyección! ¡Uy! ¡Pero me he gastado todo el dinero! ¡Me he hecho pequeño! ¡Ahora soy súper pequeño! ¡Bueno da igual! ¡Vamos a probarlo! ¡A ver si me da algo chetado! ¡Pues como yo! ¡Ese enano! ¡No llega! ¡Si que es el más grande para armadura Mike! ¡No te lo vas a poder poder! ¡Espera! 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 ¡Mira ya! ¡El portal ya es de mi tamaño! ¡Jajaja! ¡Yo voy a beber agua! ¡A ver de que tamaño es el portal! ¡Dios! ¡Que pedazo de portal! ¡Me meto! ¡Y compro el siguiente objeto! ¡Con 5.000! ¡La cabeza de dragón vale! ¡5.000! ¡No me pises! ¡Me la compro! ¡Me la compro 5.000! ¡No! ¡Soy pequeñisimo ahora! ¡Pero tengo la cabeza de dragón! ¿Para qué sirve esto? ¿Me puedo poner esta cabeza? ¡A ver que interés! ¡Oh! ¡Chopoles! ¡No me pareces tonto! ¡Soy un dragon! ¡Que daje el tonto! ¡Várate! ¡Lora! ¡Te puedo comer! ¡Várate! ¡Que me vas a poner el comer! ¡Si! ¡Yo me llevo las pesas! ¿A qué? ¿A que las pesas ahí? ¿Desde cuándo? ¡Los pesas de mamadísimo! ¡Chopoles que se ven! ¡Que rata! ¡Buena igual! ¡Luego me las compro! ¡Ahora tengo que probar! ¡La cabeza del dragón! ¡Primero voy a probar la cabeza del dragón! ¡Porque además! ¡Si le doy a la Z! ¡Tiene un poder! ¡Me puedo comer! ¡Todo el mundo! ¡Oh Dios! ¡Pero me voy a comer todo el mundo! ¡Y crecer un montón! ¡Alaro! ¡Que locura! ¡Que locura! ¡No voy a parar nunca! ¡Cuidado! ¡Me las semillas son más grandes que yo! ¡Te voy a comer! ¡No! ¡Mino! ¡Me lo he comido chaval! ¡que locura! ¡Pareceréis! ¡Muninto! ¡La pesa! ¡La pesa! ¡La pesa! ¡Te la regalo! ¡Hala chaval! ¡me da! ¡Me da un multiplicador! ¡Ahora crezco más! ¡Me lo pongo en la otra mano! ¡Y ahora tengo un multiplicador! ¡Y crezco más chaval! ¡Yo! ¡CREZCO MÚSTER! Y como a todo el mundo Es un monstruo La cabeza de dragón me gusta, ya soy un titán enorme Pero quiero un objeto más chetado Pues que sepas que voy a aspirar el mundo Y te voy a alcanzar a Zenith No vale juntarse contra mi pal Tengo que comprar un objeto, no se puede juntar contra mi Me voy a la tienda ¿Qué me puedo comprar con 6.000? ¿Me puedo comprar algo? No te va a salvar nada Zenith Tengo que comprarme el corazón gigante Pero vale 7.000, no puedo Ahora ya nadie puede ser más grande que yo Bueno, Mike es grande pero no es tanto ¡Ey! 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 ¡Que te pincho! ¡Que te pincho! ¡No te acerques! ¡Me voy! ¡Yo no me voy a comprar! Yo también me voy a comprar el objeto más chetado A ver mi portal A ver mi portal de qué tamaño es Y se veis tan grande Y se vea en cuanto lo pones Vale, me voy a quitar las piernas rosas Que me ocupan mucho espacio Y voy A por el sitio ¡Ostras! ¡Víctor! ¡Yo voy a tomar sopa! ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto? ¡Voy a tomar sopa! A ver, me quito la cabeza ¡Mirate la cabeza! A ver... ¡Yo no! ¡Ey! ¡No te subas! ¡No te subas ahí, eh! A ver... ¡No, yo creo que tú un poco, ¿no? ¿Qué? ¿Somos en el mismo tal... ¡Somos del mismo tal! ¡No, tú eres un poquito más alto! ¡No! ¡Yo soy más grande! ¡Eres un poquito más alto! ¡Pero da igual! ¡Me compro el corazón! ¡Pero da igual! ¡Me quedo pequeño! ¡Pero da igual! ¡A ver qué me hace el corazón gigante! ¡Me lo tomo ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡¡¡Gol! ¡¡¡¡¡Gol! ¡Puedo descargar el tobillo! ¡Te voy a morder el tobillo, perro! ¡Me puedes descargar en Minecraft! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tengo 30 milímetros! ¡Puedo comprar algo, cheto! ¡Voy a comprar a la tienda! ¡Lo primero que voy a comprar va a ser la armadura! ¡Para poder derrotar a Víctor! ¡Me compré a toda la armadura! ¡Aunque pierdo tamaño! ¡Pierdo tamaño! ¡Pero da igual! ¡Seguro que aún así soy más grande que Víctor! ¡Toma sopa, Víctor! ¡Toma sopa! ¡Víctor, voy a por ti! ¡Toma sopa, Víctor! ¡toma sopa! ¡Es el hombre! ¡No me haces nada de daño! ¡El dragón te puedo comer, maero! ¡No, no sabe esto! ¡Hinumbre, Willy! ¡Tienes más pequeñito que antes, verdad! ¡Un poquito, pero...! ¡No vengo a comer, dragón! ¡No, no lo he visto! ¡Te he tomado! ¡No pudo comer, te eres muy grande! ¡No me funciona! No me funciona, pues entonces no te puedo derrotar Tengo que conseguir más tamaño y ir a comprar Yo quiero rapiñar, yo quiero rapiñar ¿Cuál es el último objeto? ¿Cuánto cuesta? Es el mascador de diamante 35.000 cuesta 35.000, vale pues tengo que conseguir 35.000, me escondo por aquí y no me veo Yo tengo ya Yo ya puedo comprarlo ¿Cómo que tú ya puedes comprarlo? Yo puedo comprarlo, perdón Y me voy a comer todo Me pongo la pesa Y ahora con este tamaño Esta cabeza de dragón, se va a comer Todo el mundo de Minecraft Y ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni me carga, ni me carga Que me he comido, me he comido Me he comido Eres un exagerado ¿Por qué te he comido? Casi todo el mundo de Minecraft ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Me he comido todo Soy enorme Soy el más grande Yo no puedo salir Me he comido todo el mundo Chicos Voy a por último, gente Creo que voy a estar listo Para ir a por el dragón De Lenny Y derrotarlo ¡Vamos! ¡Dios! Estoy tan grande Que no No quipo ni aquí No puedo No puedo moverme en la tienda ¿Pero puedo llegar ahí? Llego Llego Lo puedo comprar Lo puedo comprar ¡Ahí está! Lo malo es que me ha bajado el tamaño Ya puedo moverme Pero no tanto ¡Dios! ¡Oye, duerme! Ahora sí que sí Me meto al portal Y voy con mi nuevo objeto La trituradora de diamante Uy, no, que po... Vale, ¡ay! Chicos, ¿dónde estoy? ¡Voy con mi trituradora! Toma, what, what, what ¡Caen trituradoras del cielo! ¡Que aumenten mi tamaño! ¡Chiven trituradoras! Y no para de aumentar mi tamaño ¡No! He hecho un montón de agujeros Y ahora voy a utilizar otra cosa Que he comprado antes Mike ¡Tu no has muerto, Mike! ¡Pero ahora! ¡Vas a morir! ¡Ahora es creeper Ha explotado a mí también ¡Jeje! ¡Jeje! Gracias.